Si tuvieron la canción que sea. Vamos a dar una arriba. Como ustedes quieran, preséntenmelo por favor. ¿Qué querés tocar? ¿El camino? Dale, no lo acuerdo mucho. ¿No? Algunos que se acuerden ¿eh? Afina mientras tanto cinema, ah vengo simpático, no 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 hay problema esto es radio, vos ¿todo bien? ¿estás filmando? Disco que se las trae ¿eh? Ustedes da el primer disco ¿eh? A ver, es camino al final. Camino hacia el sol. Camino hacia el sol. Dale, dale che. Soy como un animal, mi vida entera se desangra. La julia de metal, azul de todo mi caudal. Camino hacia el sol. Camino hacia el sol. Cu-a-todo. Azte mal. Desigual. 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 Mangan, manas. Desvisten su misión. Solo no hay. El uno en penultía. Quiero estar rodeado de vacío, ¿dónde vas? Te busco, te encuentro Como un fantasme voy, me da luz de carne y corazón Quítate un de escapar a esta muerte espiritual Camino hacia el sol, camino hacia el sol Y así vuelve, así vuelve Más no hay más, decide su misión Somos hoy, el lunes pleno fial Quiero estar rodeado de vacío, ¿dónde vas? Te busco, te encuentro Más el tuve, más el tuve, me escaré en mi cá, mi cá Quieren llegar al mar, el gentil sol, el invierno es mejor Más no hay más, después de su misión Somos hoy, el lunes pleno fial Quiero estar rodeado de vacío, ¿dónde vas? Te busco, te encuentro Más no hay más, después de su misión Bravo, bravo Bravo, bravo